Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Me escribirán postales Don Juan Escar Donde el progreso Se come los paisajes Escribirán acaso Grandes poemas Para que resuelven En mi locura Las palabras De la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida Querida ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo Que no quiero volver Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñador Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses Que harán conmigo ¿Qué harán conmigo? De locura ¿Cómo apagarán El incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán? que condenen tanta libertad, querida, que harán conmigo, conmigo, que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos vosotros en este espacio del Teatrío Grupo Cero, un nuevo concierto de Clemence Ronis cantando los poemas de Miguel Oscar Menaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando intento besarla, ella se podía llorar, como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe, grita más fuerte y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta y ahí es cuando con ternura deja de llorar y se acerca. Me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba a su madre. ¡Gracias! Para dormirla la noche, levantarla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba. Siempre con el mismo amor, siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y también las bragas. Luego se tranquilizaba, porque ha llegado el momento de nuestro diario gozar. ¡Gracias! Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato. Y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, le entregaba mi larga cabellera para que ella gozara. Yo no canto por recantar, canto para enamorarla y cuando está enamorada yo no dejo de cantar. Yo no dejo de cantar. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, que para Ríos va a seguir a componer el Neodonosa un día más. ¡Hola, Valentín! ¡Hola, Grasó! ¡Ángela! ¡Aquil Carlos! ¡Muy buenas! ¡Muchas gracias! 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 alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breves relatos de tu infancia busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz ser extranjero como mamá sin padre como mamá esperando en la próxima muerte mi muerte ser extranjero como mamá sin padre como mamá esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte a mi padre un poema de Nilo Oscar Melaza muy buenas Silví Flavio y todo era luz así que aquí vamos mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Masíferos Atómicos silvestres Desde el comienzo fui un incalculable error No tuve límite Exploté, exploté también Masíferos Atómicos silvestres Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Astro de los encuentros Astro de los encuentros Nacíferos Atómicos silvestres Silvestres Nacíferos Atómicos silvestres Nacíferos ¡Bravo! 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 Pero este... La libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos hicieron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me hería Solo me hería un eslabón Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena me ataba A otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dirigieron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas 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 ¡Bravo! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad, libertad! Fuimos poetas Hola Manuel Aquí Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D. H. Lorenz Amor Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Socie de mis ideas Ahora cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sencilla Arrebatada una vida envuelta En delirios de juventud En bebida En futuras Apasionadas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré Dejaré que pasen a mi lado Sin ir mutarme Las brujas Los agitados y tercos demonios De la carne y el fuego Las corrompidas bestias acompañantes Eternas del alma Buscando con tesón Perfecta carroña De la melancoría Y cuando ya sereno Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificadas herirán Las eternas lágrimas Cuando ya no me quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré como viven las águilas Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Perpetuando los sonidos de uno A colonizada Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Estoy a una altura normal, soy feliz, soy feliz. Hoy ni enamorarse, hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo. Hoy, teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguro, seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa en Madrid. Plaza España, Plaza España, mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra, sentado, se entiende, en una silla pequeña. En el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. Me gustaría pulsar, temprana, guitarra, pero no tengo niña. De guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quiero aquí, sentado en mi sillita, en el medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, me lo digo, que bien que vive la gente en este país, este país. En este país, este país. ¡Ole, ole, ole! Al sur de Europa. Y vamos a seguir. La guarda. 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 Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude, nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros. Yo me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres, se tuve a casi cien, hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajenos, tal vez cuarenta en total. Amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias. Caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer rectares caminos. Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados. Muriéndose sin cuidados. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente. Estudiaré medicina para curar a esa gente, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque mero eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar al cumplir ochenta años. No me comprendo vulgar. Más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Muchas gracias, gracias Kepa. Muchas gracias al cumplir ochenta años, un poema de Miguel Oscar Renaza. ¿Qué tal Hernán, querido? Ahora vamos para esta Kepa. No vamos a poner ninguna. De pie, Norma. Norma de pie. Salta, corre, brincando hacia el amor. Deja de caer sin respirar siquiera. Sin pensar en la familia. Sin pensar en el tiempo. Sin fe, pay, 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 pay Salta, corre, brincando hacia el ama Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Pay, 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 pay Cairo, agitate con dulzura extrema A olla deja que el tiempo se le persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido Pay, 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 pay Salta, corre, brincando hacia el ama Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin pensar en el tiempo Sin fe, pay, 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 pay Que la vida y los colores de la vida Tienes en el ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deberle a la vida Ni a ningún Dios extraño Ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta, corre, brincando hacia el ama Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo Sin pensar en el tiempo Sin fe, sin pensar en el tiempo Sin fe, pay, 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 pay a cuanto amor se preciere moverse o volar, así sin nerviosismos o cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer. Si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, siempre, siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor, dejarte caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Pai, 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 pai. Salta, corre, brincando hacia el amor, dejarte caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Muy bien. Salta, corre, brincando hacia el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas, a todos. Muchas gracias y a Norma por habernos bailado la canción de principio a fina. Vamos a poner el Andrés. Confieso. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. Grandes pasarizos, negruras y luces. Confieso estar viviendo en plenitud. Cuando entre choco a lo más divertente. Y sin embargo, lo sé, para comenzar, debo arrancar de cuajo todas las raíces. Y no puedo, albergo en mi ser de temores, de soledad, de pequeños amores falsos. Vuelo empecinadamente por grandes cielos. Recto, empecinadamente por las alcantarías. Alcanzo de mi saber lo más puro y no basta. Amo claramente mi ser entre montañas. Atesorado de máscaras y últimos misterios. Hoy me decretó, soldado de lo que no se nota. Hoy me recretó, soldado de lo que no se nota. Hoy encuentro en mi nuevo destino lo que ya otros hombres encontraron. grandes pasadizos, negruras y luces. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Una canción que se titula Confieso. Bueno, vamos a intentar hacer esta quepa. A ver. ¿Es esto? Te lo hago súper fácil. Una canción para todos vosotros, éramos millones. En la noche, cuando nos encontramos. La plenitud, la oscuridad hacía de nosotros. En la noche, cuando nos encontrábamos. 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 ¿Hundíamos? Un día, nao en nuestra carne. Un día, nao en nuestra carne. Un día, nao en nuestra carne. Trascarme, palabras provenientes de la locura del sol, moríamos cada vez como para siempre, primero los dos juntos, después nos besábamos, y volvíamos a morir cada cual en su tiempo, volvíamos a morir cada cual en su tiempo. Éramos como las flores, crecíamos en el silencio de la noche, éramos como las flores, crecíamos en el silencio de la noche. ¡Gracias! 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 Voy a cambiar de guitarra. Esta está un poco desafinada y me parece que la otra está más ajustada a la experiencia. Gracias, Rafael. Gracias. Tengo destinos, tengo soledades. Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche. El habla, la sonrisa de los tiempos. El silencio, la noche, los sueños. Melancólicas heredatas a los muertos. A mi padre enloqueciro de amor solitario. Si nada grande quiere dejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en mi niñez. A las orquestas serenas de la tarde. Amén. Amén. La gloria bajo el sol de Pompeya A rabarero compás El tango inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mariana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Mariana volveré y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar y eso fue para siempre Para siempre Para siempre Muchas gracias Tengo destinos, tengo soledades Y ahora vamos a cantar entonces esta no Y vamos a terminar con esta Se va, se va, se va Gracias, gracias Gracias, gracias Es que son versos impactantes Y para terminar, para hoy Vamos a cantar esta canción Vamos a cantar esta canción Vamos a cantar esta canción Y este es el verso Donde Yo intentaré Intentaré Dejaros La enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con lo cual se puede modificar Lo natural La vida, luz, enjambres De sueños El sol En una sociedad justa el trabajo es un don, en una sociedad justa el trabajo es un don. Con él trabajó, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa el trabajo es un don. En una sociedad justa el trabajo es un don. El árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre. Pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia Navidad. En una sociedad justa el trabajo es un don. En una sociedad justa el trabajo es un don. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós, adiós! ¡Muchas gracias, Kepan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Por aquí, por aquí! Gracias por ver el video.